pero ganamos a perros de la esquina pero no tienes a ver quien confía en esas mamadas mía instala tele hallowears mofan para que juegues o te vas a confiar como el chel el crach pinche chero es que estaba viendo porno y por eso nos la lleva a todos y la tu madre qué putazo que quien se cayó vuelta a fosfo anda escapando de la ley fosfo 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 yes ya 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 te acuerdas de los enanos de richmoa mira lo que llevo al trailer a ver no ese serán de disti que deliciosa que monstruo mataste a mi hermano que millon es mi hermano quien no creo a ver paquita la del barrio quien es guachalena gómez a mí que no sentan mis celulares un putazo si te ríes verga no mames voy a romper el cuello con güey si lo bueno es que traía casco pero no lo pendejo fue el que llegó no teño monquín Rodrigo cruz tal y argete wui no se quien etiquete puta madre si la etiquetaste es tu amigo ni siquiera lo tengo agregado cabrón ya ya es el diputado pendejo y la fosfo fosfo y entendí raro verte en ella empezar a la verga en la serie en el ya me quedo a amas handy y tú te quedas ahí sí 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 ah qué color es el car con mi verga el amarillito tanto esto más a chingadera de atrás no esa cosa es del cherk ese cherk ahora porque le pusieron este cherk usé mi primera bomba de fragmentación a finales de mi experiencia navegaba por el mediterráneo con un pabellón no ha reconocido y me hacía llamar corsario no me llamarían simplemente piratas más muerte al hereje he hecho de menos mis travesías marinas la espuma del mar y las olas algún día volvería a ya emily blanc está bonita emily blanc emily blanc se parece a que hay tipper y soy de chanel y atrás dos puedes tomar que está de izquierda ese rojo a ver la madre construyeron eso va a ser choppers ah hijo de puta ya me la quito y la de algo Juanito y la de algo Uy te la gana pa y la de algo pa y la de algo pa el hijo de su puta barrio está pasando Ven, hijo de puta, a la cima de mi vaso para él, hijo de puta madre. Simón. No mames, verga, donde chingados voy a hacer mi segunda base. Mmm, tu chida truena. Está ahí enfrente, güey. No te guardo, rencón. Yo sí. No chingas a tu madre. Yo guardo toda. O sea, si dice la rola. Así dice, sí, sí, sí. Así dice Dios. Si lo dice Dios, yo le creo. Sí, sí, sí. Yo le creo. Ya viste mis tenis, fos, fos, fos. ¿Ya viste quién vas a ayudar para...? Ya no lo conozco. Me quitó mi vaso. Sí, sí, sí. Tadarará... Tadará... Ah, ya mi vas a Adsinscript porque es tan bonito y tan... ...BUGEado. ya no sé qué comprarse el valhalla o el odyssey digo él el valhalla o el saber punch le arranque está del asco como siempre dijo una buena una mala una mamona una fácil la leyenda para que se enojar a unos güeyes está atacando este cabrón dice que perdieron su diamante lo recuperamos hacemos dioses ya no se haciende y pues yo vaya su última los anix ya no son de nivel me está dando una putiza cabrón pinche horrería pues que hace güey y eso para con héroe andas huevón yo sí pero no puedo dormir tanto trague y trague no pero ya tengo un horario y lo respeto naturalmente y pocos peregrinos por qué se comporta con dónde vas entonces desvelados ya te putearon tal vez es normal es normal a mí también es así seguidas pero con que un día duermas bien se te quita con un día que duermas chido o lo intentes con eso aquí está mi basecita que loco el huevo es que estaba persiguiendo al azul fósforo fósforo que hace algo con que curar como una llamas en una suneda de la bomba de cable trampa uno de los medios más útiles que tenemos hay un buen ejercito de nanas allá arriba ves los filamentos del lateral aguantame verga siento que no lleguen nada esta bomba trampa no detonará a menos que se toque uno de sus naves a los cables muy útil en callejones estrechos o bajo el cojín del asiento o bajo el cojín del asiento aléjate de esas cosas rojas ¿qué son? ¿qué son? bombitas pa guardaré las distancias no sea que corrompas mi delicada sensibilidad creo que sobrevivirás por supuesto no vayas a volarte las manos ¿eh? no te guardo rencor yo sí carnal, supera la vez yo no puedo ay, hijo de puta también me quitó la de enfrente ahora, ¿cuál es el de? ¿cuál tiene fanda? a ver, ¿qué es eso? ¿qué es eso? mini bombitas ¿qué deja? ah, cabrón ¿por qué lo manda así? oh, no oh, no oh, no dije el pro chingadera el pro esto va a estar muy culero a ver a ver ¿qué está pasando aquí? ayúdame pa copiar escritorio pegar ahí está entonces ahora aquí foto escritorio fosfo fosfo enviar fosfo fosfo ahí está ¿todo bien, vieja? anda enviando una imagen que no se quiere enviar, pa ay, cabrón qué bueno, qué bueno que se la destruyan la neta yo no te voy a ayudar ¿ya vamos a atacar aquí o qué, Juan? drive pues la idea es que me llegues a recuperar esa madre ah, neta aquí no tengo drive entonces yo estoy aquí, pa abramos Google que no te lo hagan abrimos drive se me chiquito esto hijo de puta los movió muy bien partida contigo que no se muevan en su puta madre en su puta madre que me causeste que me causeste se trabo drive neta me mataron a mi chango ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? la unidad es de ellos mis francos se los putearon ya te ayude ya me voy eso es pa nada cabrón está la imagen que pasa ahora ay, mejor perfecto sí, güey no tengo recursos para mí tú no se asocia de ahora pinche WhatsApp pendejo necesito cuadros azules yo también ay, se van a putear este, güey vamos, GG para esta no mames güey, qué pedo aguanten culero ¿qué tiene? corner ay la cagué no creo a verga cómo duelen esos palos andar de puta avariciosa aunque bueno hijo de puta me quitó como tres bases ni modo ya no tengo ahora vienen por mí van a morir van a morir no podrás van saliendo unos no de pelar aunque perro mis misiones cool Un piromano Todas las misiones de bombas Ya lo hicimos ¿Qué falta? Ah, pues era la misión Tumba secreta Ayúdenme No tengo nada Ya vi ¿Venderle un cóndor o qué? ¿Qué crees? No mamá No mamá Ajá 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 Más Ajá A Buongiorno. Hola. Adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Ezio Auditore. Sofía Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. Ya duérmete, Norteño. ¿Qué le digo? Es que era la parte cinemática. Por eso la dejé. Bueno, ya acabó. Y a poder activar. Norteño dice el mejor que ya te duermas parvo. Sofía Sartor. Menuda mujer, ¿no crees? Políglota, Multicultura. Hiperinteligente y más inmadura. Igualmente. Suponía que la guerra otomana con Venecia habría hecho irse a la mayoría. Vivía aquí con mis padres cuando era niña. Tuvimos que irnos por la guerra. Pero siempre supe que volvería. Bonita historia. ¿Tienes antiaéreo? No. Entonces, como una guarida asesina viejita. No pasa, pa, no pasa. ¿Has encontrado algo interesante? Dios mío. ¿De dónde has salido? Increíble. ¿A dónde será eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. ¿Qué romántico es ese? En un momento estoy de vuelta. Recuérdalo a Norteño cuando te digan, ¿quién eres tú? Di que eres el hombre más interesante. ¿De cuáles, güey? Ay, cabrón. Fosfo, fosfo. No sé, yo no sé ni dónde, verga. Sigo produciendo energía. De drogas, güey. ¿Cómo que? ¿De dónde? Bicho marihuana. De ahí estoy suponiendo hay cosas, güey. Oh, una tumba. Ojalá estos regresen del Valhalla. Qué horror. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias semanas aquí. Bueno, mames. ¡Trece meses! Desde que el mentor encontró esa maldita llave. Pero no tiene ni idea de lo que hace. Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad. Es una ciudad grande. Ya lo sé. Es lo que yo decía. A vuestros puestos, vagos. Cabrón. Vagos. La cisterna basílica. Cabrón. Vamos a aguantar. ¿Cuál? 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 Por ese puto? ¿Qué es la cisterna? Los meros tenis fosfo. Fosfo. Carnal. También chido. Yo quiero los fosfos. Fui a la tienda. A muchas y no vi. Me decepcionaron. Muy departamentales. Pero no tienen unos fosfos. Fosfo. También fuiste al tianguis. ¿Qué puedes ver? Es como es, norteño. Un momento. ¿No viene de abajo? ¿Qué puedes ver con el rojo? Ya no está haciendo nada. Ay, cabrón. No era guagua. Era un charco pestos. Todavía le voy a quitar su base. Gigi, pa. Hola. ¿Qué onda? Unicones. ¿Qué no está haciendo? Ya cae el equipo. Yo voy a jugar, güey. No vas a poder dormir, pa. Ah, no. Pero mejor no juegues, güey. Yo cuando no juego. Y nada más veo pendejadas en internet. Descanso mejor. Aunque no dura más, güey. ¿Qué haces, unicorni? ¡Salto! Bájate el Hallowars, güey. Juega con el norteño y Juanito Banana. Sobrevive, pa. No, ya no tengo nada, güey. Me queda de mirar y no puedo. ¿Por qué era un unicornio? Cuéntame. ¿Qué anda pensando? Uh, a ver. Es su héroe. Mi poder también es de Johnson. ¿Quién es el héroe? No. Necesito la que... ...hace humo. Es Johnson. Envenenar, sí, man. Güey, yo tenía mis putas... ...mis torretas antiaéreas, güey. Y no los mataba de plano, güey. Qué mentira, güey. Listo. Ahora ya está. Tenía Wolverines. Tenía... ¿Qué pasa en la otra? Las torretas... ...sabe qué más, güey. Sangre, aceite... Es que putiza, ¿no? Sí, este güey está muy fuerte. No te guarda Rinker. Sí, es que este güey está bien idiota. No me gusta esa manera. Tampoco lo entiendo, güey. Prefiero jugar asesino. Ah, me falta mucho. Ah, me pierde mi platito. Crea 30 bombas. ¿Qué es que el 81? ¿Tu cuate, güey? Está bien pendejo, pues, te digo. ¡Espabila, eh! ¡Ah, está estrimiendo, dirijo! ¡Te pagamos para vigilar las puertas! Simón, ¿aquí han deripocho? No, la puerca, derijo. Ah. Bueno, él también está puerca, pero... Ah, qué pederipo yo. Bueno, vamos a hacer la ballesta. ¿Qué pedo? Ese baile cuando le hace a Staryuki. Uf. No mames, es idéntica. ¿Quién es Staryuki? Sáquese a la verga. Tiene mi plan, tiene mi cuidado. ¿Qué? Dice el norteño que cuando te va, te va a dar unos mamás tróficos. ¿Así dijo, güey? Me cae que sí. Ah, cabrón, ¿yo qué? ¿Qué, qué, qué? ¿En qué encontré? Ah, pues tú pica. ¿Qué tal si se da unicornios? Bueno, es que soy muy pendeja y en culada, no se va a poder. Pero tú dale pa. Pues que igual es y se hacen. Yo nada para chambeando, güey. Aburrido de la vida. Estás de un pendejo, mofín, güey. Cánzala, pobre mofín ya, güey. ¿Qué encontró, pa? No mames, fosfo, agárrate, pa. Otra puta madre. ¿En serio? El mismo pendejo. Vamos a crear un poco de caos. ¿Qué me ves, perro? ¿Qué me ves? Tú también, ¿qué me ves? La verga. Ah, mira. ¡No, güey! Una columna me detiene, güey. Eso anda aburrido, ni carne. Es mucho trabajo, güey. Hasta hoy pude extremear, güey. Y la semana que viene es igual de pesada, güey. Háganme rico. Ah, perra, llego a puerca. ¿Por qué llego a puerca, güey? Otra vez este idiota de mierda. Mátalo, güey. ¿Neta? Quítale las masas si puedes, güey. Uy, es que el hombre hizo creer, güey. Y detrás no hizo nada, el hijo de puta. Venga, su madre me equivoqué. Te salió, güey. Era esta. Era esta, qué pendejo. Vamos a ver, ¿cuánto aguantamos, pa? Sí le di. Mándale mensaje. Ahí está. Es cámara, yo ni ando jugando con ustedes. Dile como le estaban haciendo burla al ese güey de Gears. Dos kills, ¿neta? Es fácil. Ay, qué pendejo. Ya no me salen los comandos. En el rush logramos matar a uno, güey. Hace falta vacaciones. Pues técnicamente son vacaciones. Nada es que tienes que hacer cosas, güey. Más bien, no hace falta... Siempre. Tira la escuela normal, chambear normal. Eso hace falta, güey. Como un tráfico de tres horas. Cosas normales. Porque como no hay un horario normal. Como ahorita una vieja, güey, de mi clase. Quiere que le resuelva... Porque borró su compu, borró el programa. No lo respaldo, güey. Quiere que ahorita se lo resuelva, sé, nada más. Domingo. Es que se ve que la doña se dedica a trabajar de eso. Pero eso no es mi pedo, güey. Yo le se los di. ¿Te armamos tróficos o qué? Soy el mejor. A ver. Te digo, güey, que fui ahí al tianguis de las torres y no vi ningún fosfo, fosfo, eh. No, no es cierto. Fui a Liverpool y no vi a fosfo, fosfo. Pinche Liverpool. Me da asco. Digo, me entiende. ¿Cómo es Ufres? Es huevos. Petros. Petros. Creo que en esta misión no es legal que te diga. Regalaba ya esta, pero me vale, Dick. Eres muerto. ¿Te están matando? Mosa mierda. No te guarda, Renk. ¿Tú tienes tenis fosfo, fosfo, unicornios? ¡Ahora de culero! Me mata tu compa. ¿Quién me vio? Ah, el güey de allá arriba. Ah, ¿estás con un among you? Me quieren de la tarja, Andy, no me estoy dejando. Ay, me cae. Ok, no construyeron bases extras. Eres que si no le sabe pa' qué le mueve. Exacto, mi amigo. Exacto. No, o sea, sí le voy a ayudar, güey. Pero no son horas de pedir paros, güey. Porque, o sea, es su chamba, güey. Ella quiere sacar su trabajo y no me va a pagar, güey. O sea, te dijera, profe, ahí le van cien varitos, ¿no? Mínimo, güey, pero nada. Es como. Diría el sabio heripo, yo te andaré cogiendo, culo. No, mames, perdí un chingo de todo. Ay, qué flechazo tan bonito. Elegancia. Ante todo la elegancia y la caballerosidad, pa. ¿Qué seríamos sin eso? Váyase a la verga. ¿A qué, güey? Sí, fosfo, fosfo. Ante todo, fosfo, fosfo. ¿Qué nos está enseñando la vida? Fosfo, fosfo. No te rotaron pantalón. Nada, güey, no, porque si le contesto está a esta hora, güey. Rojos y naranjas. Se va mal acostumbrar, o sea, va a decir, ah, este culero me responde a todas horas. ¿Puedo castrarlo a todas horas? Prefí, 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 nada. No me lo voy a decir, mija. Ay, descárgalo. Ay, tres premieros, el que puedes, no es mi pedo. Fosfo, fosfo, diría mi amigo del norteño. Pues me mataron. Ya, matense. ¿Cómo se le queda viendo? Vale, viejo. Chinga, una rosa y la bomba. Ay, se cae. Ay, puta madre. Esa mamada no lo maté. Esas bombas piteras. Imagínense que va a ser... Ah, eso es diferente, pa. Este es mi stream. Ah, qué pedo. Cuéntame un poco de la batalla. Tú. Yo también. Nah, qué jodas. ¿Quién me vio? ¡Eh! ¡Abajo! ¡Eh! ¡Eh! No me avientas piedras, culo. Le avienta a una hermana. Ay, hijo de puta, güey. Utilizar el rayo me quita todo, literal. Órale. Vale, verga. No sonoras, unicornio. No sonoras, güey. ¿O a poco tú le dirías a tu maestro, güey? A ver, pásame la tarea. No, profe, es que soy... Güey, la borré. Su profe va a decir... No, me va el edificio. No, güey. Hay horas, hay días. Ya no lo haré. A ver, cambiar esa bomba, güey. No me gusta. Mis charrajas con el naranja, pa. Sobrevive. Prefe. Ya estoy muerto. Ya está, me mandó su macha de... ¿Cierto que las escaleras son índices en ese mismo juego? Ah... Ah, qué pendejo. Suelte una bomba. Ya voy, pa. No, en este sí son útiles. Porque no puedes escalar todo. Ya en los nuevos sí da asco. Porque puedes trepar lo que sea. Y te puedes aventar desde donde tú quieras. No te matas. Porque como ahora resulta que eres cosa divina. Ya no te pasa nada. De moto. Envenenada. Tal vez el poder de Jesucristo. A su puta madre, güey. Tiene cosas antiaéreo. Este. Matar. Vamos a usar esta. No, no, no. Sangre, abrojos, humo. Este. Sí, este, no creo. Gigi. Ah, no, yo creo que sí. Explosivo como señuelo. Ey, sí. Este. Qué putiza me está acomodando. Ah, me va a ejecutar, banda. Está bueno, unicornios, pero sí. Luego no necesitas escaleras. Epa. El amarillo. Ah, no, el amarillo es. Uy, te voy a matar. Estos más, ya me vieron. Ya me vale shit. Qué roba. Esto por no tener humo. Ok. Ni estoy gritando. No mames. Sí, está gritando. Está gritando. Yo le escuché. Regáñalo, señora. Regáñalo. Quítale el Xbox. Regáña el pequeño Octavio. Yo estoy gritando, güey. No estoy haciendo nada. No eres regio, güey. Siempre me gritas. Sí, es por eso. Ahora están preocupados. No está gritando. ¿Qué le pasa? Oye, yo estás bien. He notado que ya no gritas. No, me compré unos apenas. Sí, yo. Tipo Converse. Unos negros y unos verdes. Que ya necesitaba. Están chidos. Están suavecitos. Vaya, va a atrapar mi ingeniero pa. Aguantadores. Aguantadores. Y me iba a comprar una lámpara de Xiaomi. Pero los maletas me dijeron que ya no tenían en existencia. Y me iban a negar mi dinero. Oh, ya se lo transearon. Y no me dieron nada. ¿Ya le viste su mensaje de audio al GDL? Sí, güey. Ay, pues que Xiaomi. Si estás a salir, neta, no juegues. Solo das pena. Ah, chale. ¿Y al Puga? A la verga no me te mueve. Mándale una al Cherk. Vamos a ponerle al Cherk. ¿Aquí a quién debo de matar? Ah, huevo eres tú. Ah, huevo. Bien, entonces. Entonces. Hay que. Usar bombas. Sonoro. Güey, a mí cuando me va a llegar el puto código, güey. Que me diga. Den 180 pesitos. Cuando me dones, güey. Ay, se la verdad. Yo me fui suscrito. Ah, sí? Ok, esa bomba no es útil. Ah. 10%. Bueno, en parte se reinició la misión. Pero me caga regresar. La lámpara a mil baros. Pero que no, que me pidían perdón. Por no poder enviarla. Ah, yo hoy fui a Xiaomi. Y tampoco tenían. Y así de neta. Primero me cancelan. No tienen. Ah, tienda culera. No vuelvo a venir. Qué mamada. Se atrapó mi esas inscritas. El juego se buggeó, güey. Es buggy surf. ¿Qué te sales? No me sorprende. No me sorprende. Y esa estaba muy cabrona, eh. ¿Qué hiciste, Juanito? No mames. Me ha cagado nuestro aliado, pa. Bueno, pero soy feliz. Tengo una planetita. ¿Qué hizo el aliado? ¿Qué hizo el aliado? O sea, loco y atacó solo. Güey, güey. Gracias, soy fan de Xbox. Como muestra, me salió. Te damos un valor de 90 pesos. 90 son 90, pa. ¿Quién te regala 90? A mí no me dan nada. Pues, gánatelo, güey. ¿Y de qué es ese mensaje o qué? 27 niñas. Ay, a huevo. Aquí. Ay, cabrón. Ah, qué la verga. A tu madre. Ay, cabrón. ¿Vos a ayudarlo? Soy Etsy Auditore. Y vengo a matarlos a todos. Ay, cabrón. No quiero nada de ti. No quiero más. Ah, cómo lo mató. Ah, cómo lo mató. No, merci, pa. Oh, es este mapa. Muy bueno. Es un código de Xbox donde te dan 90 o 180 pesos. Ah, qué chido. No alcanza para renovar Game Pass, pero qué chido. Yo soy el menta verde. ¿Y cómo sé que ya me enviaron ese mensaje? ¿Dónde chocó? Se la robó. Fosfo, fosfo. ¿Cuál eres tú, güey? El azul de hasta la quinta, verga. Cofrecito. Pero, según yo, hay que descubrir cuál es el verdadero de estos. No. ¿Cuál es el de verdad? Este. Guabo. En notificaciones dice mensajes de Xbox. Ah, ahí. ¿Está bien? Entonces, si me lo re... ¿Pero los dan a todos o así es al azar? Uh, mira una moneda. ¿No te da a todos? No sé. Si no, voy a mandar a Panabraga. A mi moneda. Ah, chigale. Sancho. Ah, COVID. Gracias. ¿Cómo lo ves? Demasiad. Ah, el cut wig, pa. Ah, eso fue un error. Yo iba a hacer 100. ¿Qué es lo que se trata de homos? Este es normal. Es random. Ah, güey. Ya lo quería. Estoy ahorrando para el cyberpunk. Eso no se vale. Tío, qué lejos. Bueno, es justo... Mi cuenta lleva 10 años. Más, de hecho. No sé por qué esto lo dice 10 años. Tengo un chingo de logro. Sí, fui baneado. Pero porque fue un error. Pero yo lo merezco. Además, tú tienes unas fosfos. O sea, además voy a tener mis fosfos mañana. O sea, lo merezco. Uh, aguante. Los voy a callar tantito. Una monedota. Dios mío, qué maravilla. Y aquí está mi tienda. Mira los márgenes. Símbolos extraños. Y esos son títulos de libros. Libros raros. Algunos no se han visto desde hace más de un milenio. Nicoló Polo escondió esos libros por la ciudad. Este mapa debería indicar dónde. Hmm. Estás despertando mi interés. Un poco. Galanazo de lección. Según parece, tendré que encontrar primero estos tres libros. Quizá contengan pistas para localizar al resto. Muy curioso. Encontraron otro bajo el palacio de Topkapi. Pero aún hay tiempo de llegar hasta los demás. ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen. Sofía. ¿Sabrías descifrar este mapa? Ayudarme a buscar esos libros. ¿Podré pedírtelos cuando acabes con ellos? Ya llegaremos a un acuerdo. ¿Por qué me borraron logros unicornios? Si no ahorita... ¿Cuántos logros tendríamos, Handy? Si no nos hubieran baneado. ¿Casi 100? Eh, como 5 más. Ah. Bueno, pero sí nos quitaron logros. Por ejemplo, Gears 2. Era completo, ya no lo tengo. Bueno, está raro porque los borraron, pero si yo los busco, ahí están y con fecha y todo. Esta es una de las 5 llaves de Altair. Sí, se lo jugué la quinta vez que lo juego, pero no en la trilogía de Tzu. No había visto nunca nada. Remasterizada. Guárdala en un lugar seguro. Sí, en nuestro cuartel general. Lo haré. ¿Y qué te trae por aquí? Hoy me combinaré con nuestros aliados. Los ladrones del bazar, los mercenarios cerca del arsenal y los gitanos en el distrito de Constantino. Estás abarcando demasiado, Jesús. Si tú llevas la llave, yo hablaré con los gitanos. He tenido un mínimo contacto con ellos en el pasado. Ay, yo, güey. Eso me tranquilizaría. Sí, sí, en batalla, pa. Si tienes prisa, puedes utilizar nuestra red de túneles. No, disculpa. El aire está un poco viciado allá abajo, pero las ratas son grandes como perros. Diviértete. Grachi. No, el tónico no, pero sí miope. Yo sí, güey, ya no veo. Andy, lléveme al bañito. ¿Cómo es ese, güey? Sí, mami. Dame un bastón. Ah, no mames. Fos, fos, fos. Ah, no, antes me gustaba a Nicolás. Me gustaba a mí. A mi canal todavía le gusta. Pero a mí ya me da huevo. Bueno, depende del juego. Grocero. El último que hice el 100 fue el Syndicate. No, sí, el Syndicate. Yo apoyo a este, güey. Yo apoyo a este, güey. Unity y Syndicate. Después me vayó a ti. Qué hora que tengo torres. Ah, ya tengo rayo. Y pues antes tenía más tiempo. O sea, por mí sí vuelvo a... Hago al 100 en este juego, estos tres juegos, pero... Ah, ¿qué te digo, carnal? ¿Qué te digo? No, 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 no. Ya me da flojero Nicolás. Pero antes sí, antes sí me gustaba. Tenía tiempo. ¡Ey, grafio! Mataron mis francos, ¿pa? ¡Tarararará! ¡Tarararará! ¡Bli mayor! entonces no les entiendo cuestan más dinero si falta dinero vale ver ay ayúdame no te pases de matalla contra la segunda base no le ayudes no le ayudes nos vemos antes de que me matan a mis propios ay coches o algo pues caballos en el 1 nada en este en el 2 en el brotherhood revelation bueno en este no porque andas en la ciudad pero en brotherhood y en el 2 había caballos en este no hay caballos si usas una carreta pero ya no sale luego en el 3 hay caballos porque ya es más grande el mapa luego en el 4 usas barcos en revelation barcos luego en el unity nada syndicate carrozas odyssey y origins caballos se lo reparten en que hay que usar fosfo fosfo oh aguanta fosfo ah pero pide paro ah si hay que hacerlo unity 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 unidad norteño lo dije bien pepe oh no dios bendiga a mis asesinos quien se o si se muere norteño me nego ah este es en turquía o constantinople o constantinillo como lo quieras decir ah esta chido el 1 es en jerusalén acre y no me acuerdo donde que mas el 2 es en venecia florencia la toscana y tampoco que ya recuerdo que mas el brotherhood es en roma en una destruida pero en roma y el vaticano luego este de revelations es en turquía luego el 3 es en estados unidos no dicen bien que parte pero estados unidos ah aparece nueva york boston y una parte libre luego unity en francia parís el roach es igual nueva york y una parte del mar el 4 es el caribe y cuba syndicate inglaterra londres origins egipto odysseas grecia con muchas islitas y atenas y atlantida y el infierno y el cielo que mamá si se aprende esa historia no es tan exacta pero si se aprende esa historia he visto gente más feliz en el patíbulo llévate tus gracias a otra parte los bizantinos han robado la mitad de los ingresos de un año es un montón unicornio se te graba yo lo empecé a jugar creo que cuando tenía tu edad tan tachado de brujas y hechiceros absoluto el norteño empezó a jugar no volveremos a escondernos de esas mentiras las promoveremos me gusta como suena eso te diré mi plan todo el que tocara ese cofre de monedas debe morir discretamente como víctimas de una maldición la maldición gitana será nuestra energía hace pantas quizás así todos nos dejen en paz un poco más la maldición gitana es un montón ¿no? un unicornio por eso ya no quieren jugar a todos los asesinos luego súmale los los cómics que nunca los he visto los libros los 2D los de celular un putero pero es muy divertido ¿tienes el 4? el 4 está chido fue un cambio en la historia porque era un pirata que se topó con un asesino y se quedó su traje y fue a sus misiones y luego dijo ah que chido me late y hace cosas de piratas lo de asesino ahí da igual lo chido es ser pirata ya 20 años todo está chavo pasando los 25 unicornios aquí te da más hueva todo tienes más sueño te duerme la comida el alcohol todo todo te pasa oye ¿te acuerdas de lo de ayer? ¿qué era el polvo ese que nos dijiste? el que usa a tu tío para ir a 13 votos se ha dedicado durante años a esta contra ¿eh? la labor tomate tu salud en serio buen amigo y mira ahora a las que traigo si están guapas cortesanas salen en el 2 Brotherhood Revelations ¿en qué te gastarás? no la cagué Roach Black Flag Unity Syndicate ya no salen ni en Origins ni en Odyssey yo estoy castrando el amarillo corran no me puedo creer cuánto pesado la maldición gitano eh sí ya le di a coronavirus jajaja sirven para que te oculten pero estoy así como en esta cosa blanca te ocultan y si lo requieres saben pelear pero nada no duran nada se mueren pero así se supone que no te ventas entre la multitud o los puedes distraer se los mandas y les baila y ya se distraen y no malo van a negarme con este chiste sana muchas las extrañan muchos no yo si las extraño eran divertidas si te sirven en las misiones quítate está don gitano es coronavirus virus y se murió marisco en mal estado a perros andan en parís y manca y le te gustaría vivir en ese poco unicornios ya de todos los assassins la de exción florencia y bueno es que nada todos poder jugar los viajaran son ratos de hechiz todas las épocas están mechiz no sé cómo sobreviviría pero están muchos ese calle los viejos trucos son siempre los mejores ten cuidado dicen que ese cofre está maldito adonde encantadora dama por aquí coquetes y coqueto y muchas veces sí eso sí hasta como y que me corte y te morías pero me gustaría La gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse. Aunque sea un día en cada época. Prefi, ayúdame con la tareas. Norteño dijo que no te das un engueves, Erichor, que peda ahí. No teño me pela tres hectáreas de pito. Esa puta familia puede nacer eso. Buenas noches ustedes. Ayer andaba carreando y andaba de putita. El pinche Muffy que anda de puta y quiere pasar de año. Ah, cabrón. Mis 100 de maestros asesinos, esas que son. Esa no les recuerdo, a ver, hay que hacerla. No es a gusto. Cómo me salgo de aquí y por aquí. Cómo se cortó. Ah, que yo sí viviré aunque sea un día en cada época. Dos días, pa' que no besos. Este toca la parte donde eres el sujeto 16 y te matan. Qué chido, ¿no? Viajes al pasado con una máquina. Digo que el viejo es puro tolante. Yo sí, güey. Tú no? Chivato feo. No. No lo he visto. Ni bien que no andaba subricando ahí al Eriksor, pa'. ¡Ah, perro! Yo soy una marica, güey. ¡Ah, perro! Un pedazo de mierda. Ni que fuera tu perro. Ya ni le disimulas tantito. No, madre. Te la ves. Che narteño. Dilo, güey. Ya sabes que aquí no juzgamos, güey. Un poco de bullying sano y ya, güey. Dilo, güey. Yo te apoyo, güey. No insultes, por favor. Le va de la ansiedad como al Cher, güey. Simón, su internet. A ese güey sí. Eh, güey, pero andale en mi internet. Qué mamás. Bueno, bueno, así que digas bien. Simón, ya pasó Delta. Ya tiene otra vez. Ah, perro. Quiero ir a la época de piratas unicornios. A ver... La gata ebria. Y conocer a Jack Sparrow. Se va a ver, güey. Uy, no. Nunca lo va a encontrar, güey. Ah, pero... Va a estar ahí viendo a ver qué pasa. Como Poe. En vez de que me den dinero, me dan pólvora. Entonces no puedes dormir, eripa, ya. No, nada más por rato. Es el calor, güey. Me voy a cortar la poña. Este es un balazo, güey. Hay un piso de un gueto y se mete un balazo en los huevos. No. Oh, no mames. Chale. ¿Se hizo viral mi video? Ajá, perro. ¿Qué se siente, güey? Andar sin huevos. Es la de este más airecito, güey. Más tranquilo. Buenos días. ¿Qué tal te adaptas a tu nuevo hueso? Pues bien. Jajaja. Pero no es fácil vigilar todo un distrito en constante peligro. ¿Peligro? ¿Qué ha sucedido? Pese a nuestra presencia, la influencia del dinero templado es fuerte. La mayoría de mercaderes sigue aceptando sobornos. Maldita sea. Deberíamos hablar con la gente. Tantear. ¿Qué es este check? ¿Qué es este check? La mayoría de los mercaderes que han vendido su lealtad son griegos. Descanse de los nicones. Ahí nos vemos mañanita. Ay, cabrón. Me están golpeando. Hijos de sus. Caminza a la verga. Soy yo, mi pendejo. No me peguen. Entonces eres mejor persona que la mayoría. No es de esperar que los hombres encuentren consuelo en ser conquistados. Pero al igual que tienen derecho a exigir dignidad de los otomanos. Los argentinos tienen obligación de evitar que los inocentes sufran daño. Eso exige un delicado equilibrio. Con lo que no debería sorprendernos que tropicemos en cuanto. Cabrón. Esto es falloso. ¿Cuál eres tú? El azulito, caca. Prefe. Deja esa base de mi, apá. Si está molada, ¿qué? Si, por favor. Si, por favor. Deja más. Investiga. El mercado ha llegado. Que el padre del entendimiento te guíe y te guarde. Unos ingresos impresionantes para un solo día. No es de tu incumbencia la velocidad a la que gano mi dinero. Cuido de mis vecinos. Y ellos cuidan de mí. Ah, pinche viejo verguero. Un gran hodas. Un gran hodas. Un gran hodas. Estante. Un gran hodas. Bueno. Un gran hodas. ay cabrón matón civil perdona que te pregunte pero la inserción de ese cofre a cámaras en desarrollarse 24 minutos en solula donde se está en tapachos y uno de los hombres más ricos del distrito de ellos el moza tenemos una visita a teodorus no quiero empezar una pelea que no podemos explicar yo tampoco y si encontramos un modo de evitar derramar sangre pero si los templarios están tras esto nos deja pocas opciones que 30 con se nos fue tacones de puta pero tacones otro de los que traen pescaditos en la suela es que perra mi amiga amiga soy tu patrón esas uñas dicen lo contrario poquito no No se sabe de mi culo todavía. ¿Estarías vieja, Norteño? No, güey, qué pedo. ¿Por qué no, güey? No. ¿Pero luego? Sí, cabrón. Yo te apoyo, güey, yo te apoyo. Se apoyó un compa, güey, te apoyo a ti, güey. Cámara, pa, estoy pidiendo contra el ejército que debiera... ¡Ah, la abrieron, salieron tantos rojos! Están puteando los guanetes. Y ese güey en su cuándor. Yo no te conozco. Tienes que chingártelas, pa. Me atacó su ejército. Buena suerte. Adiós, pito. ¿Ya acabaste el Resident Evil, pollo? Ven. Se dio huevo. Sí, lo desinstalé esa mamada. Sí, es que ese no es Resident. Es como la nueva serie de Netflix, pura mamada. ¿Cuándo sale la nueva serie de Netflix? No sé, güey. Pero como que Jill Valentine, güey. Me deshonra, güey. Me hacen enojar. Pero es Netflix. Netflix. Ustedes esos pendejos. Pincha adaptación culera. No mames. Yo fui a la escuela pública. No, disculpas. No, disculpas. No, disculpas, güey. No, disculpas. No, disculpas por ser pobre. No, disculpas. Ya te lo decenas. Ya quedo, tío. Me agarró un poco, ¿no? ¡Ah! Ay, quichero guato de ebrio. Aguantame. Ahorita lo ando por el... Dale pa. Es un alcohólico, güey. ¡Vamos allá! ¡Ah, soy un poco de su puta madre! ¡Buenos días! ¿Sí se fue? Sí, güey, ya abandonó su ejército. ¡Chavaltiel! ¡Chavaltiel! ¡Simon, report, report! Como al Cher, que se fue ayer. Y a los asesinos les gustaría saber de qué ha servido tu generosidad. ¿Asesinos? ¿Ambos dos? Tranquilo, amigo. No te haremos daño. ¡No quiero morir! ¡No! ¡Perdonad mi desgraciada vida! ¡No, soy bueno! ¡Ya nunca he rompido! ¡En el fondo soy bueno! ¡Vigílalo de cerca! ¿Ya hablaremos con él? ¿Se escaparon las vacas o qué, güey? Sí, carnal, sí. ¡Vale, hacia la sala! ¡Vale, a ver, güey! ¡Puta! ¡Simon, gílalo! ¡Por favor, Gere, pa' ya! ¡Vergüera! ¡Vergüera la niña esta! ¡Jajaja! ¡Hey necesitas francotiradores! ¡Ya llevan al Inquisitor Invisible, güey! ¡Ah sí ya! De hecho, acabo de hacer uno ¿Esto qué es? Una descensor para... Tumba escandida Ah, eres Boy Scout ¿Eres Boy Scout? Mira, hablando de... Ah, ya volvió Cherk Cherk Me ignoro Cherk Chale Oh, parece muy peligroso, ¿no? ¡No nos dejará atrás! ¡Pinche Cherk! ¡Cómo se escondía para que no lo mataran! ¡Pero de la verga! No, pues así de puñetas estaban los enemigos Pero pues eran más Este Cherk Cada vez se evolucionan a cosas más raras Qué pena, ¿no? Cero verde Gris Oh, materia gris Cuando sale corriendo encuerado Chale, ahora ya manean por eso Pobre Cherk Lo vacío Cherk Ya mandan por eso, chale Sí, güey, ya manean por eso, mamá Ya puede salir Cherk en vivo Por los padres en su puta madre Dios frío a la base Los francos, pa, ayúdame con los francos Ahí está, nomás tengo uno Mete las manos, Marteño No digas Me viene a chambeacer y pollo Sí, pa, sí les ganamos Vamos a los francos para matar al héroe Está, chavo, si aguantas, güey Tú dale Pues ya se fue contra mí, hijo de puta Ahora sigue como dice este cacas No creen No creen Una jetita, güey, te escondes por algo Yo hacía eso cuando daba mi servicio social, güey Me escondí en la cabina a dormir Ya no me ha salido Buenas noches Lo peor de todo es que sí va gente Ah, sí? Sí Ok, wifi gratis, ¿o qué? Dile hoy no hay nada Vayas a su casa Ay, su casa Ganamos, pa, buena Deje de dormir Me construyendo la base que está al lado de tu rayo De hecho sí Gracias por recordarme, pa Ah, se quitan si los mando Ay, entender Ay, cabrón Necesito más ingenieros El Pogos ingeniero Simón, ese güey mandó el cuete de Tesla a la luna, ¿o dónde lo mandó? Al cielo Que regresar es otro pedo Pero lo mandó por Sí, mutuamente satisfactorio Pogos está bien guapo Sí ¿Qué decían tener un hermano guapo de norteña? Es mi clonese, güey Aaaay Y por donde? que tú también eres un pito siempre lo es una vulva ay norteño con razón de empoderar el cherry amore de donde sacó la imagen de un pito es que quisiera ria pija no lo conociste no sigue vivo voy a atacar tengo de la jara pero si está vivo bueno dice ayuda aquí con lo que tengas si puedes un franco por eso es de los invisibles también 4 francos ¿te parece? va ¿ves de que digas ahí va todo mi ejército norteño? es que no tengo nada no tengo nada estoy haciendo mi otra puta base cámara mijo pero el enemigo ya tiene como 5 pinches arañas gigantes y tú haciéndote una chocita como el chergen en el concho chingatelos pa ayúdame chingatelos chingatelos tú quité su base quité la base ¿con qué? cabezos cabezos corre pan corre esa madre ya no existe mata el incicidado mata el incicidado matalo matalo me pedo ya con eso si esas navecitas de mierda vaya vaya mata el incicidado si esto diaste ¿qué? si esto diaste alguna vez si güey ¿y qué tal? ¿te gustó? escuela pa demandarlo vale ¿hacías al director? cámara mi real chile no tengo el tiempo ¿se hace o qué? tómala puro balazo para su certificado pa 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 chala entonces te voy a mandar aquí Juanito me quieren demandar hasta salió con un pinche el escolta el norteño ¿qué debe ser delito pasar de largo sin echar un matalo Juanito que painful no te acercare mış que ignoran Juanito no la 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 apa jajajajaja ya lo ve ya lo ve este como видите puede apunante anti aéreo ¿eh? eso no yo lo conozco ni un poco ni ni un poco de anti-infantería porque la inquisidado va a atacar con mario si PARO PARO IT work una tanga porque las cosas es una putis jajaja jajaja como el concha no we tengo estamos igual ay porque no se conecta mi amigo concha se conectó pero que quiera jugar con ustedes otro pedo ah pinche concha ya se le subió nada es porque ya dejo de a gears otra vez nada sonda de puta con ustedes la madre marcha ya no se probó que viejo a quien carnal a los 20 mañana ya tienen que hacer su prueba de si si saben tocar o no a pierro repruebelo a los que no sepan ni tocar la melodía uy que crees que ves pasar pa ahí viene el cyberpunches eh jajaja ahí viene el assassin's creed ojo eh voy para allá que la voy para allá pa el ultimate he dicho no solo mando a quemar una ataca en mi guarida uy todavía no tienes ejército aguanta a ver que ya lo estoy haciendo otra vez hiciste la mamada de mejorar y luego crear no jajaja ya está saliendo tu relájalo no me digas que creaste un condor hija de puta dime que no creaste el condor no dos estoy haciendo hornets estoy haciendo hornets estoy haciendo hornets tranquila perra no te están atacando pa así dice juan chécale bien ya está escondido esa madre por ahí jajaja las cosas invisibles magnificent jaja jaja ah es aquella Ya me va a infarto Ay, me cae Unos cuatro, ¿no? Estaría bien Lo que puedas, güey, tú me vas a defender Voy a ayudar a las naranjas ¿Qué quieres hacer, culero? Estás puto, cabrón, pero haz algo Me llamo Pepe El Pepe Se pondrá a tiro de los de arriba No dale, putos, uno por uno, güey Uno por uno, cabrón Ay, cabrón, no, no, aguanten Uno por uno, no ¿Quién eres tú, pa? No, guapo, llegaron mis asesinos Ahora sí, putos No sé quién eres yo Cabrón Muere, muere, muere Ay, cabrón, fallé El Pepe Pepe, sí que me conoce un Pepe Gordito Como pa ¿Muchillo? ¿Muchillo? Para que no entiendo ¿Es Hitler el norteño en ese juego, güey? ¿No trajiste una de las quesadillas ahí, culero? ¿Quieres unas pan? ¿Las quesadillas? A ver, sí, sácate tu quesadilla Ah, de esas no dan, arteño Yo venía con todo No, mi favor Ah, qué mamá Es que puto, eh Es que puto, güey No, yo te decía a ti, güey ¿Yo qué, güey? Tú eres el de la pantufla Soy el niño pantufla ¿Viste? ¡Simón! No mames Chicapau No, no, fíjate que no ¿Qué vamos a decir? Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Defiende la zona ¿Es hora de valer, verga, esto, güey? Quiero que defiendas ese punto Güey, ya destruí dos bases Dime que ya tienes ejército, cabrón Sí, ya tengo Güey, ya pasaron 7 minutos No tiene nada, handito Y tú hasta crees que va a tener algo así, güey ¿Cómo confías en alguien del norte, no? No hace una falta de respeto a su casco No, mames, 20 minutos, gafes, verga Un realismo más agresivo Quédate y defiéndelo Oye, abrazos no balazos Ay, qué rayos mío, güey, rayos mío Te estoy ayudando Es un niño vaca, güey Guavo, lo estoy quemando Quédate y defiéndelo A la verga, ya me ha chillado en todos los pinches Se llama saber jugar, caca Vamos, que son unas naves que están sustantemente en putas ¿Qué es eso? Es todo, es todo, es todo Ope, ¿qué significa? ¿Ope? ¿Quedate ahí, defiéndelo? ¿Open English? ¿Open English? ¿Open English? ¿A la verga? Defiende esa posición Ahí nos vemos Su perro Asegura el lugar Quiero que defiendas ese palma Ahí me atoró a un asesino ahí arriba Hola, verga ¿Verdad? Chico malo, chico malo Voy a hacer otro Wolverine, pero no se voy a hacer Ah, perro, X-Men Ah, Hill of War X Ya como Fortnite, güey El rojo me debilitó, peleé con él Anda aquí al lado el cabrón Trasbate Algo, perro, déjame sacar un... Ya sale A ver, gato, el rojo trae Defiéndelo, todo Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Al azul está... Está contra naranja, pero... Ah, caía mi... Mi base No, no sabía Hombre, me sochocan los asesinos arden hijos de su puta madre no está paul ahí le tocó doble turno m en esa mamada ahora le cúlera ahora le cúlera la verga por favor de nuevo contra el amarillo bueno está atacando entre dos que me ponga ay me deben hacer quédate y defiéndelo defiende la zona agro no puedo todavía no es la mamada puto esas inscript otra vez se trabó la verga wey que es eso wey putos banshees no se mueren ni con los wolverine wey ahhh pierro wey guacho eso ni con los putos saca ironman saca ironman simon saca grut todos los wolverine nos paran wey ah nooo no mames neta sacas aviones contra antiaéreos no males pito wey contra antiaéreos ya he hablo contigo wey hablo con otro pérdido ya me va a hacer la victima Uy, es que ve, no se muere De plano Ah, perro viejo O sea, hay que practicar Múntale unas putas Como el Teletit Ya me sale, viejo, escuche Y a la verga Imagínate ese güey Cuando tenga novia Y le diga, echate acá unos spiders La va a desmadrar Órale, culeri, fiches putasísimo No, le voy a tener que enyesar La pepa No tiene ni torretas, no mames Ya me viene a atacar otra vez Este Ya, norteño, das pena, hijo Puele en automático Te voy a morir aquí, padre Te voy a morir aquí, no te preocupes Ahí está, ahí está Destruido, destruido, a la verga Este güey está siendo puro Ario, güey Ario Ario Ok, no sé qué es eso, güey ¿Qué es eso, norteño? ¿Qué pedo, hijo? Todo bien en casa ¿Sí? Ah, ¿eres un chico grande? ¿A por qué dices eso? No, norteño sí, güey, ya Se baña solo, güey No, ahorra los zapatos, solo el güey Güey, ayúdame a salvar a este cabrón No mames Quédate y defiéndelo Pues me acaban de montar por ahí, güey Tengo mínimo un retriever Montazo A ver, ¿cuál fue el puto error? El norteño Es que perdí ya en fácil la defensa de esta mamada, güey No, no puedo salvarlo, lo destruyeron No hizo nada, este pendejo ¿Qué pedo, norteño? Güey, no mames Destruí como cuatro bases de ellos y no hicieron nada de plano Chale, qué pedo Jajaja Arriba, norteño Quédate y defiéndelo Por eso jo, viva piñata Ah, perro Ya, el norteño es un tanque, güey Ah, no es LOL Tanque traga pene Construye, imbécil Construye Ah, qué pedo, norteño No, sea el mamón Es que cabrón, güey Le diste un chingo de tiempo Ah, si era el norteño La cagaste bien, cabrón No puedo, güey Entre el rojo No puedo, yo Vamos a dormir, taladera Y tú creaste esa chingada No, no, no No, no, no Ay, guau, guau, guau Crea otra cándara Crea otra cándara Es enojar a Juanito Es que te mando la verga Ay, qué canta De ahí, desciéndolo Estos güeyes no hicieron nada Vuelta, yo me detiendo Chale, qué pedo Son dos escaras Sí, norteño No hay pedo Equipados para la guerra Ah, pero esos tienen los Curios tumbados Y la bazooka en la nuca Ah, pero esos tienen la mollera Fincha mollera Voy, pero te hicieron mierda Le diste tiempo de crear dos arañas Neta Cabrón, que le tiramos la base Sí, hija Sí, hija Está bien, tú le piedres Ahorita va a llegar la mamalota Y al ataque No le vas a el papa Al ataque Al ataque Al ataque Vigente color Un mole Ah, sí se antoja Un mole Va Repórtalo Sí, AFK al norteño Repórtalo, gente No, 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 no Ahí está ahí, 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 ahí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ahí está tu blanco Te lo mató Te lo mató Jajaja Confies en mí, por favor Confies en mí No, güey Jajaja Me hacía caer en la partida Confies en mí Ey, la teníamos ganada Como vergas para cenar, pero No le da ¿Te ha liberado? Esa madre ese güey En su puta madre En su puta madre En su puta madre En su puta madre Ya, güey Ya cayó mi fase Y mi ex se fue Vamos a hacer ese güey ¡Órale! ¡Nada, eso! ¡Toma, escabón! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Alto ahí! ¡Defiéndelo! ¡Defiéndelo! ¡Quédate alguien ¡Quédate ahí! ¡Defiéndelo! No la primera unidad Era la primera, todos los recursos Palana Oye, mataron a tu c*** Por el hijo de la verga Ahí quedaron tus dos unidades Sí, ya valió Corra ¿Y si tú no es a los malos, gente? No puedo, pa Pero si se pudiera lo haría el güey Tradiciona a los handytills a los verga Yo los mato Uy, esto estaba ganada No tenían bases Cámaras en arteño No conoces a la arteña Es un talento No hace falta callipo El po, el telepo Yo salto otro de estos de esos madres, güey Valió verga Carran Carran A la verga Vamos a robarnos El tanque Verga, güey Qué putizo ¿Dónde está, güey? Si fue una putiza No, no es chingada, güey No, veintinueve esa chingadera No, hombre Mete las manos Estoy dando de... Ay, truco ¿Qué en Halo Wars? Simón No mame, hay trucos en... En Doom En Doom Ay, con eso nos podemos acabar más rápido O no hay logros con eso ¿Se supone? No mames, ¿eh? Te disculpa Quiero ir a las infinitas Ya, Juan No, 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 no ¿Cómo dejaste que se recuperara? Güey, yo no tenía nada Para atacar ¿Sabía que matarlos? Yo puse que íbamos a ir a darles un abrazo Eran vecinos, Handeans Ajá, güey ¿Para qué los quieres matar? ¿Para más adelante? Pinche monstruo Ya, jugar matatena, ¿no? ¿Va? Va Ajá Juga el rush Ya tengo rush Ándale, díganle al Juanito que jueguen ese ¿Y fuga? Carrea los Juanitos y lo vas a entender En la otra nada Se andan matando al concho esa vez A ver Super Ah, qué barra Uy Ahí es la del refri El teléfono de escuchar ahí estaría sacando su talento musical Sí, ya estaría No, Freddy Mercury nació un 10 y tantos de octubre Cállate, teléfono Esta canción fue grabada en 1600, no sé qué Hijo de perra, todo sabe y toca de la verga Talento también, pan del teléfono Vale la Fender No, qué coraje ¿Tiene Fender el teléfono? Sí O sea, no la gama alta, tiene como la gama baja Pero tiene el culero La culerita Ya ves ese java así Te quita, pero da Uy, se puso Sá del Norte Ya, güey, no era en serio lo que decía Juan, güey Bueno, sí es en serio, pero ya, güey, no te pongas mal Pues nada más juega bien, cabrón Es que en algunas te cierro y a veces te... Ah, qué pedo ahí, Juan Que tú eres el que no le carreo Sí, que te carreo, grasa ¿Ya ves, Juan? Te carreo No, tú no es en el Rolls Company, que te sigo culero, eh Nada más estoy en el video, pa Ay, estoy en el Rolls Company Una china Ya, güey Ya, güey Yo no, ¿verdad? Nada más dije ya, güey Ah, perro ¿Qué hice, pendejo? Ah La hermandad de asesinos Ya nos falta el chero Este chero Invitaciones de amistad, el concha Negar No, disculpas Eso, mamona Eso, mamona Cotizado o qué? Perra, columna, empresaria Ah Ay, perra Ah, esto debe no era aquí Bueno, más adelante Las marcas de esta llave me resultan familiares Y ese material Ya lo he visto antes Es igual que el fruto del Edén Tecnología antigua de la primera civilización Pues sí te ve chido No está tan mal remasterizada esta cosa Es como el Black Flag De One Algo así Altair otra vez Hola Ah, 24 años ¿Estás herido? Un pie roto ¿Cómo te llamas, hermano? Altair Hijo de Umar ¿Umar? Ah, sí Un buen hombre que vivió tal como murió Con honor Altair Nos han traicionado El enemigo ha invadido el castillo Sobrevivirás Y Almuelim ¿Dónde está? Estaba dentro Cuando entraron los cruzados No podemos hacer nada por él Altair Debemos replegarnos Cuando cierre la puerta del castillo Planquea los cruzados de la aldea Y dirígelos al cañón No tienes nada que hacer Abbas Nada de errores Ah, manas O sí, o sí Dice la Tuti ¿Qué hago? Bien, bien avanzado Está divertido Bueno, estoy jugando con el mejor asesino de la historia Altair y Blahat Se están invadiendo a Masiaf Y estoy defendiendo con todo Ay, ¿cómo puedo jugar si tengo que ver de trasero a la chuna? Es una gran pregunta Que todos nos hacemos hace un momento Y por eso Concha tuvo que ser utilizado Estás bien, ¿sí? Pero es pendejado ¿Por qué te estás preguntando? ¿Por qué te estás preguntando? ¿Y qué pedo? ¿Cuántos casos resueltos o qué? ¿Estás preguntando? No puede ser. Se ahorra su familia. ¡Qué cabrón! Un paso mas y tu mentor muere. No saldrás comida de este lugar, traidor No, no lo entiendes No soy un traidor Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise Eres doblemente desgraciado Pues has vivido una mentira Eres basura ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? ¡Me decepcionas! ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? Otro buen hombre que muere y sigue sin decir nada ¡Me sorprendes! Me enseñaste muchas cosas al moalín Pero la paciencia no fue una de ellas ¡Habla ahora! ¿Se van a chingar al moalín? ¡Ay! ¡No corre este güey! ¡No me ha actualizado! ¿Si la aparta eso es? Si te la apartes, yo la aparto Oye, y es parte de la hermana de los hombres ¡Ay, esto! ¡Ah, espere! Los humanos son débiles, viles y mezquinos No Nuestro credo prueba lo contrario Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo Pero sospecho lo contrario Que soy demasiado listo para tragar metales chorradas ¡Gané! 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 No lo conocí muy bien como padre Era en primer lugar Un asesino Tú también naciste en el seno de la orden ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras Vamos muchacho Prepara tu acero Esta batalla aún no está ganada Ya no sé qué sigue Ya no sé qué sigue Ah, así que estas llaves contienen recuerdos grabados Estos sellos antiguos Aunque me pregunto qué intentará decirnos Altair ¿Qué quiere que el futuro sepa, lo descubra? Volví Ah, ya terminé el tutorial Esa yesh tu pelas Uff Unfapable ¿Qué es eso? No puedo pajear Yo ya ando pa Oye Ay, perdón A ver Bueno, vamos a salir de herrería Primera ¿Y ahora? Ah, mierda Robi Si Entré, perro Eh, yo no Ay, qué asco Qué jugamos, demolición, asalto o extracción Demolición, 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 demolipo Va Ah, la vergoneta Tu moneda parece genuina Ah, me dijeron un pobre en el juego Ah, chale ¿Cómo lo sabe? Sí Se ve jaja y cobró el método carajo como salgo de aquí todo es que ya ganaron con él ya a perros y con el pincha puras penas para para los deplorables actos de la hermandad de asesinos oh dios soy que crees me han robado estás viendo porno norteña no 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 permiso un bueno ¿cuántos ganamos en Gears? ¿3? ¿2? no ya da igual ¿te sabe algo del traidor balí? ¿lo habéis encontrado? nos encontró el mentor dos de nuestros hermanos fueron secuestrados ayer de esta guarida a perra a ver de que guanito ángel de que guanito ángel el juanete ¿te acuerdas juan? ¿te acuerdas juan? también lo saca el fuert ah juan tampoco ah juan desinstala esa chingadera a mí también me saca decía practicar demolición intenta volver, si te deja volver ¿porque fui a publica? ¿porque fui a publica? no sé no creo ¿hay alguna razón para cantar? ¿quien sería? enseñarte algo de respeto ¡vamos! ¡cantar un desierto a mi trabajo! ¡es tan bueno como cualquier otro! vaya, menudo atleta está hecho si la tía funda viera todo esto creo que van a ir a... ¿quién no se mueven? ¿como que no nos mueven? ya estamos abajo no, pero ¿porque están escalados? están en la napa estamos partiendo los coches ayúdame, ayúdame ya ahí voy, les voy a dar la vuelta no, mando no, me dejó entrar, me sacó ¿qué hará aquí ahora? ¡cantar un faneto! ¿dónde es? ¡la bomba, la bomba! ¡la bomba, la bomba! ¡la bomba, la bomba! ¡ayúdame! ¡se mató a todos! GG Juan, a mí igual me hizo lo mismo entonces no puedo jugar a esta cosa no ¿para desinstalo? ya lo borré, a ver esta... esta el fin esta el fin está solo por esto los mamás quita el viejo de la estrella y no vayamos ¡Ándale! debe ser por eso aguanta Juanito, aguanta no, no cambies compré arma que pena ya nada más acabo esta misión y lo checas deshacer compra oh, sí se puede voy a matar a un traitor voy a matar a un traitor voy a... no, esto es bueno 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 uy, que crees por favor asesino hay que detener su primer loot es Vali el responsable de esto? perdóname mentor era una simple estrategia que no me capturó para alejar a los asesinos de nuestra guarida ahora mismo se dirigirá allí caca ah, perra hay dos güey a la mierda tres güey cuatro cuatro están todos tira otro no mames se los estoy dejando a nada de vida vete a la verde está bien tocado güey matan los cuatro ya maté uno vete a la verde no mames quien te conozca mugrosa ahí dice erihor los dejó bien tocados Norteño llegó a robar se dice erihor es un genente un poco un poco tira Norteño luego piensan que estás mal güey vete a mi vida el juanete creo si lo desinstalo güey si lo desinstalaste juen no, no, no viendo que ya la tengo no, no aguanto ya acabo el stream de mi chica a ver si es esa si ya borrala la verga caerle viejo no, no, ya si le borre la verga pero tu solo no bastas para salvar esta ciudad pelee aquí no hay nadie por aquí y fuera de en B plantaron la bomba ahhh no mames ayúdame ahhh ah, no mames le rompó este Ah, vale, verga. No hago nada. Cuando los turcos marcharon sobre Valakia y los asesinos no hicieron nada por impedirlo, ¿cómo iba a seguir creyendo? Si la filosofía de un hombre no le permite proteger a su gente, su hogar, su familia, ¿qué bien puede hacer al mundo? La paz sea contigo. ¡Ayuda a todos los turcos, asesino! ¡Llamada a la guardia! Rematar la faena. Aguanta, Juan, ya casi. ¿Eh? Ya acabé la secuencia 3. ¡Fancho! Tengo a la Ron y la aquí conmigo, creo que van para allá, güey. Claudia, ya obra en mi poder una de las llaves demasiadas. No, güey, están aquí un beso, ahí vos. He descubierto un mapa. Me atacó y está. Me ha sacado un símbolo y señales que creo que le llevará hasta las llaves restantes. No, espera, Juan, tengo que espagar el stream. Su significado es un misterio para mí. ¿Pero qué tiene que ver ese? ¿Quién sabe? Pero eso hace... Güey, qué tipo de tu puta madre. Los templarios aún retienen una llave. Y si pretendo recuperarla, quizá necesite más ayuda... Se mueve como el Fortnite. Se mueve como los asesinos. Sí. Se mueve como los de Fortnite. No mames. Mi acceso a los secretos de su ciudad mejorará sustancialmente. GG no, team. Vete a la verga. GG no, team. Si, si, ya puedes.